Si tú pudieras ser como una estrella, te pediría que alumbraras mi existencia Y para mi alma, un poquito de cremencia, ya que tú eres el amor de mi paciencia Tú sabes bien que yo te adoro con locura, no deberías de oponerte a tu destino Si sabes bien que Dios nos dio ternura, en cambio tú me apientas a un abismo Que me quieras un poquito te lo pido, y no dejes este amor en el olvido No es posible que te quiera y no me quieras, no es posible que abandones mi cariño Es mejor que olvides ese orgullo, y mi amor sea tuyo, siempre tuyo Quiérame con pasión, es lo que pido, y seremos felices, te lo juro Que me quieras un poquito te lo pido, y no dejes este amor en el olvido No es posible que te quiera y no me quieras, no es posible que abandones mi cariño Es mejor que olvides ese orgullo, y mi amor será tuyo, siempre tuyo Quiérame con pasión, es lo que pido, y seremos felices, te lo juro